Buenas, buenas gente, ¿cómo estamos? Bueno, la verdad que estos días estuvimos haciendo muchos videos de la liga de Cop 98 y Garou Y en el Cop 2002 pasan cosas también con los players argentinos, más que nada Así que bueno, vamos a estar haciéndole acá el aguante a TxLobo Que se mandó un FT20 ahí contra un brasilero Y bueno, veremos qué pasa en esta pelea Es TxLobo contra K2Kim FT20 Así que bueno, vamos con la pelea y a ver qué onda ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.